Hola a todos, soy DonPJC y esto es Overwatch. Estamos aquí en una parte útil de Rapid Duty, de estas partidas rápidas. Fijaos la bola y fijaos el ataque que tiene. Voy a contaros mi experiencia en vivo, ahora mismo en real, utilizando a este amiguito, ¿vale? Aquí a Breaking Ball, el nuevo héroe, que bueno, que mola bastantito, la verdad. Lo que pasa es que el manejo cuesta un poquito de eso, de manejar, ¿no? En fin, a ver, tenemos en primer lugar, bueno, deciros que este canal no es de Overwatch, aunque subo un poquito, ¿vale? El canal principal de Overwatch es en mi canal secundario, así que os lo dejo en la descripción y al final del vídeo. Si os gusta Overwatch, os gustará ese Pokémon, ese Pokémon no, ese canal que también es de Pokémon, entre otras cuantas cosas. Bueno, tenemos a un héroe que es de flanqueo, aunque parezca que es más de defensa y demás, para mí es de flanqueo, decir que, bueno, mira, si nos acercamos mucho, ¿vale? Pues, ¿habéis visto que me he curado un poquito? No, no lo habéis visto, creo, no, no se ha apreciado bien, pero bueno. A ver si aquí me cura la amiguti. Mira, para destruir las bombitas, ¿cómo se llama eso, tío? Las bombitas estas de la chica esta, pues, es bastante útil. Aquí hemos hecho un poquitito de daño, ahora le he dado al 1 y como veis se nos ha puesto un escudo. Si estamos muy cerca de la gente, pues, más escudo obtendremos, ¿vale? Tenemos como 3 rayas o 4 rayas de escudo por héroe que tengamos cerca. Así que, bueno, en ese caso es interesante, ¿no? Vamos a, yo qué sé, por ejemplo, no sé, poner esto por aquí. Y ahí está. ¿Vale? Como veis, ¿habéis visto lo que me he curado ahora en cuanto a lo que viene siendo escudo, no? Bastante, ¿no? Ahora huimos sin ningún problema. Nos enganchamos. Y, bueno, no quería engancharme tanto, pero... Ahí está, le hemos hecho un poquito de daño. Por aquí había un... No, ¿no? Fijaos ahora cuánto me voy a curar. Bueno, 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 me he curado, pero... Pero no mucho. Sé que ahora mismo no estoy comentando una mierda, pero es que estoy jugando. Son mis primeras partidas. Esta puede ser la quinta partida que me he echado con él, con este personaje. Y, por lo tanto, pues, me cuesta mucho comentar esta partida. Sobre todo porque el equipo contra lo está haciendo más o menos bien. Aunque creo que es bastante malo, pero bueno, en fin. Lo está haciendo más o menos bien. Entonces, bueno... Pues eso. No, no, no. Mierda. Soy tonto. Soy tonto. Tenía el gancho. Bueno, es que aún así con el gancho... Sí, yo creo que podría haber sobrevivido con el gancho, ¿eh? Pero bueno. En fin, se me fue la perola. Vale, tienen el punto. Ahora tenemos una ulti. Os voy a enseñar la ulti. Que creo que es muy interesante dentro de lo que cabe. Vale, ahí hemos hecho bastante dañito. Y ahí la ha liado el otro porque ha tirado la ulti malamente. Para mi gusto la ha tirado malamente. Bueno, nuestro personaje, ¿de qué trata? Bueno, pues trata, para mi gusto, de flanquear muchísimo, ¿vale? De moverse rápidamente. Irse por el flanco derecho, por ejemplo. Y ya está, ¿no? Se va uno por el flanco derecho. Y punto. Incluso, mira, podemos hacer esto. ¿Eh? E ir por detrás. Y ojito, porque esto puede ser una palizuti. Pues no, no creo. Me pillo la viduti. Y, ay, qué lástima que no lo he hecho muy bien. Que digamos... Vamos a ir a por él. Se va a curar, quizás. Ahí está. Lo hemos aniquilado, ha dado. Fijaos. Acabo de tirar ahí ulti. Y le damos. Y ojito, porque le hemos dado otra vez. Sí, señor. Ya lo estoy haciendo un poquito mejor. Aunque todavía me queda que mejorar. Porque es que, a ver, estoy aquí comentando. Y, vale, es cierto que estoy comentando mal. Pero me cago en panini. Es, cuanto menos para mí, es complicadísimo. Vale, comentar con unos controles diferentes. Y todo el rollo. Para mí, como digo, es complicadito. En fin, vamos a ver si me cura. ¿Me puedes curar? O sea, gracias. Ahí está. Y lo hemos hecho bastante bien. Me voy a curar un poquito también yo. La armadura es muy útil. Y ahora nos largamos. A por más vida o a flanquear, por ejemplo. ¿Vale? En este caso. Que este mapa... No tiene mucho flanqueo, por así decirlo. Entonces, como que cuesta. Como que cuesta bastante el... Ahí han tirado la ulti. Y como veis, me la he comido toda. Toda, todita. No me da cuenta, ¿vale? No me da cuenta. Encima también estoy jugando sin auriculares. O sea, que es todo muy mal para explicar esto. Pero, en fin. Quiero subir esta partida al menos. ¡Ay, qué pena! Que me quería subir. Ahí está. Y por si había alguien por aquí. Y otro muerto. Como veis, bastante letal. Y... Ahí le hemos dado otra vez. Nos curamos un poquitín. Y bueno, hacer daño hacemos. Lo que pasa es que es un poquito complicado, ¿no? O sea... Nos podríamos cargar a un Reinhardt si le damos en la cabeza. Todo seguido y todo el rato. Y no fallamos. Pero claro, es... Como digo, es complicado. Bueno, acaba de pillar muy fuerte el pobre. Igual no debería haber hecho lo que ha hecho. Pero bueno. Por aquí de momento... Nada. ¿Qué cojones? Ah, vale. Estas son las torretas. Es que... Es que... Y como veis... Fijaos... Todo lo que me he curado. Fijaos, fijaos. Aquí van a pillar un poquito, ¿eh? Ahí está. Sí, señor. A topo, amigos. Esta zona no es que sea muy buena. Porque como veis... Fijaos. ¡Uy! Y... ¡Uy! Sí, señor. Me curo ahora. Ahí está. Sí, señor. Y estamos aniquilando... Pero bastante. Fijaos. Fijaos lo que estamos haciendo, gente. Y... Ahí está. Sí, señor. ¿No? O sea... Estáis... Estáis cuenta, ¿no? ¡No! Se me ha ido. Se me ha ido. Creía que tenía lo del control. O sea, el control es el... 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 El placaje hacia abajo. El... El impacto, ¿no? Y creía que lo tenía. Y no lo tenía. Me cago en panini. Pero, eh... Como veis, bastante bien. Fijaos que hemos hecho hasta eliminaciones. Eliminaciones y demás. Vale. Podemos ir... Epa. Me había aparecido que había alguien por ahí. Ahí está. Fijaos, eh. Me curo un poquito. Y... Ay, que no tengo el... Me cachis. Fijaos, aquí van a morir un poquito. Ay, se me ha desactivado el de esto. Qué lástima. Aquí va a pillar la amiga. Otra vez, tío. ¿En serio? Madre mía, tú. Vaya abuso, ¿no? Gente, vaya maldito abuso. Abuso, abuso. Que no sé ni hablar. En fin, perdonad por el comentario. Sé que ha sido muy nefasto. Pero, entendedme. Ahora, os voy a comentar una vez que hemos visto todo esto. Humus. El contrario. Me cago en panini. Tenía que haber sido yo. Tenía que haber sido yo. Pero bueno, al final ha sido este mismo héroe. Así que, bueno. Fijaos que con la ulti, pues, ha hecho bastante daño. Como no salgo yo también muriendo. Que siempre salgo en las ultis de los demás. Siempre. Pero bueno, no pasa nada. En fin. Se ha hecho ahí la party duty, gente. Me voy a agotar a mí mismo. Porque me da la gana. Y vamos a abandonar la party duty. Sí. Muy bien. Y ahora, os comento tranquilamente un poquito. Cómo va o cómo ha sido mi experiencia con este héroe. Que, por cierto, estuve jugando una hora y media. En directo. Pero de esa hora y media, pues, prácticamente una media hora. Como mucho, a lo mejor, estuve jugando con este héroe. Así que, no os motivéis. Vale. A ver, mejores momentos. Mira, mejores momentos ahora podríamos verlos. Por ejemplo, a ver qué mejor momento había sido de esta partida. Lo vamos a ver por qué no. Y, como digo, este mapa no es muy... Muy flanqueable, por así decirlo. Fijaos que aquí empecé a poner... Pues, todo lo que viene siendo... Pero este no ha sido en este, ¿no? No. En este no ha sido. Este fue una partida antigua que me eché en el directo, gente. Directo que está en el canal secundario. Como digo, en el canal secundario tenéis Overwatch, ¿vale? Os lo dejo en la descripción y al final de este vídeo. Ahora os voy a relatar un poquito. Os voy a comentar qué es lo que me ha parecido este héroe. Ahora, este 7 aquí, ¿no? A ver, esta es la partida que hemos jugado hace un momento. Me da a mí que... Sí. En serio, eso ha sido lo mejor. Increíble. Increíble. Bueno, porque se han comido todas las bolas, ¿no? Por eso. Porque ha sido bastante lamentable. En fin. Aquí tenemos otra, pero bueno, ni la voy a poner. Bien. Os comento ahora. Este héroe. Este héroe que es súper interesante para mi gusto. Y sobre todo, es un héroe que aquí, aunque ponga que sea de defensa. Yo creo que es un héroe más enfocado al flanqueo. Al igual que es Tracer o Widowmaker, por ejemplo. Que es para flanquear un poquito y hacer daño. Sobre todo, más Tracer que Widowmaker. Porque Widowmaker es más estar a la distancia, ¿no? Solvier, por ejemplo, también es de flanqueo. Incluso D.Va, dependiendo de los momentos y demás. O Bastion incluso. Pero bueno. Sobre todo, ahora mismo, Tracer y Wrecking Ball. Pues, son bastantes para flanquear. Están muy, pero que muy bien. En este caso, este héroe está a ratilla. Pues, ¿qué pasa? Tenemos aquí el F1. Perdón, tenemos el F1. Tenemos primero los cañones cuádruples. Que, fijaos, hacen un daño demoledor. Bueno, un daño demoledor, si damos muy seguido, durante todo el tiempo. Fijaos que un cargador entero, pues, se cargaría aquí a un Reinhardt. Ojo, dándole en el pechote, ¿eh? Nada de la cabeza. O sea, que un crítico, pues, haría más daño. Bien. Fijaos que tenemos 80 balas, ¿vale? Y luego ya recarga. O sea, que yo lo veo bastante bien. Por otra parte, ¿qué más tenemos? Tenemos campo de minas. Que esta sería la ulti. Que, bueno, ya la conocemos, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Y fijaos que, si se acercan, pues, explotan, ¿no? ¿Las puedes destruir? Sí, las pueden destruir. Si les disparan, las destruyen. Aunque cuesta un poquito el destruirlas. No mucho, ¿vale? Cuesta menos que las torretas de Simetra. Eso sí. Lo que pasa es que son más. Así que, bueno, es interesante. Bien. Gancho de Garra. Esto es muy, muy chulo. Como veis, podemos hacer. Como veis, hacemos daño. Parece que no mucho. Pero algo es algo. Y si eso lo unimos con Impacto Demoledor. ¡Uop! ¡Paca! Pues matamos bastante bien. No hacemos más daño. Obviamente no vamos a matar a una Orisa con toda su salud. Ni de coña. Pero sí que vamos a hacer un dañito. Así que eso está muy bien para combos. Luego, ¿qué más? Todo eso lo veo muy bien, ¿vale? Luego, Bola Arrolladora. Pues simplemente para huir, ¿vale? Esto no hace daño a los enemigos. Al menos me he fijado y no hace daño. Y bueno, ¿te sirve para qué? Para huir o para posicionarte. En vez de ir por el camino principal. Meterte por aquí por la izquierda. Pillar la viduta y de la derecha. Pim, pam. Además, puedes saltar con la bola un poquitito, ¿vale? Como también puedes saltar con el personaje. Pues eso. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Escudo Adaptable. Esto es muy interesante. Y esto es la habilidad que hace que este personaje sea tan flanqueable. Que sea tan de flanqueo como a mí me gusta. Por lo cual, creo que es un personaje que me va a gustar bastante. Dificultad 3. ¿Por qué? Por eso mismo. Por esta habilidad. Porque es para flanquear. No es para meterse en el centro. Más que nada porque te aniquilan. La verdad es que te aniquilan. ¿Por qué? Porque el escudo Adaptable, como pone aquí. La cantidad del escudo aumenta en función de los enemigos que haya cerca. Pero cuando dice cerca, dice muy cerca. Vamos a verlo aquí. Fijaos. Aquí, ¿vale? En esta zona que no me he fijado. Perdonad. Lo vamos a ver otra vez. Fijaos que me acerco. Y se pone en 2. Porque están cerca. Y ahora esta viene y se ve que son 3. En total, si vinieran más, pues supongo que se aumentaría más. O a lo mejor el máximo es 3. No lo sé, ¿vale? Que fijaos que 3 ya es bastante. Porque cada uno son como... Son como 3 o 4 rayas, ¿vale? De escudo. O sea, que están bastante bien. Estas rayas no se quedan ahí para siempre. O sea, si no te disparan, ¿vale? Huyes y tal. Y tienes el escudo intacto. O semi intacto. Desaparece en un tiempo, ¿vale? En un tiempo pequeño. No largo. Y bueno, pues prácticamente esto sería todo. Como digo, me ha parecido muy buen personaje de flanqueo. ¿Por qué? Porque si está en el flanco izquierdo, por ejemplo. Y resulta que hay uno que te está disparando o lo que sea. Te puede largar rápidamente. Y si tienes a uno cerca, yo que sé. Que Reinhardt te ha agarrado con la carga. Que el gordo Rothoth te ha pillado con la cadena, ¿no? Con el gancho. Pues en ese momento le puedes dar a escudo adaptable y tener unos cuatro reyes más de escudo. Por lo cual está bastante bien. Y si tienen encima a un coleguilla cerca, contrario, por supuesto, ¿vale? Un enemigo. Pues más escudo para ti. Lo cual está bastante bien. Además, no sé si cuando eres una bola al menos te dan los impactos que te dan como que fallan más. Es normal por el movimiento. Y a lo mejor también, no lo sé, pero es lo que me ha parecido apreciar. Pero no lo sé. Es que como que te hacen menos daño las balas, ¿no? Como que te quitan un poquito menos de daño. Lo cual también sería lógico. Así que, como digo, es un personaje muy, muy bueno, muy interesante para ir de flanqueo y molestar un montón. Luego, para ganar posiciones y demás, tienes la ulti que creo que es muy, muy interesante. No como se ve aquí. Bueno, es que esta es otra. Es que había otro vídeo, pero lo han cambiado ahora. Había uno en el que tú te lanzabas hacia arriba y cayendo, pues tiraba la ulti. Lo cual es interesante, ¿no? Estilo Diva. Pero resulta que abajo, pues, estaban unos cuantos congelados por la ulti de Mei. Ya sabéis que congela. Y bueno, pues si tú tiras ahí toda tu ulti, pues al final te cargas a todo el equipo, ¿no? Porque entre que están congelados, no se pueden mover y a ese pequeño tiempo de descongelamiento, pues al final te los carga. Lo que pasa es que yo eso no lo veo muy lógico. Este campo de minas lo veo más útil para sellar zonas. Me explico. ¿Qué estamos atacando? Estamos en el último, yo qué sé, estamos en Egipto, en Anubis. Anubis era, no me acuerdo del nombre, ¿vale? En el de las pirámides, tío. No recuerdo ahora mismo el de Egipto. Sí, el de Egipto, Anubis. No me acuerdo ahora mismo del mapa, me cago en panini. Bueno, da igual, cualquier mapa, ¿vale? Estamos pillando el último punto, ¿vale? El B o el C, el que sea, el B. Estamos pillando el último punto y los contrarios, ya sabéis que, se recolocan, reaparecen bastante cercanos al punto, ¿no? Bueno, tienen normalmente dos entradas. Una derecha, otra izquierda. Incluso a lo mejor tres entradas, ¿no? Dos izquierdas y una derecha. Bueno, pues puedes taponar, por ejemplo, la izquierda. Y así, con esta ulti, al taponar, porque fijaos que esto es bastante grande, puedes taponar una entrada o dos si quieres. Y las colocas bien. Y claro, por ahí ya no pueden entrar. Y si entran, pues es casi un suicidio. Por lo tanto, controlas muchísimo mejor la zona. Así que, este, para atacar, creo que está muy, pero que muy bien. ¿Para defender? Pues igual no está tan, 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 tan bien. Pero aún así, yo creo que sí. Porque con el tema de flanqueo, ir por detrás o lo que sea, moverte rápido, puedes molestar bastante a los contrarios. Hacer que te persigan y si ya te están persiguiendo y no te matan, pues a ver, al final le estás quitando trabajo a tu equipo, ¿no? Porque a lo mejor te persiguen dos y ya son cuatro héroes enemigos contra cinco de los tuyos, ¿no? Así que, yo que sé, yo creo que es muy, muy útil. Así que, nada, esta es mi experiencia. Como digo, he subido un directo en el canal secundario, podéis ir a verlo de horita y media o por ahí. Y además con mi careto y todo. Y, bueno, pues lo dicho, perdonad que el vídeo sea un poco largo, pero es lo que hay, es lo que hay. No me he podido explicar mejor porque soy natural, ¿vale? Soy natural y así soy. Pero, bueno, lo dicho, muchas gracias por verlo enterito, si lo habéis visto enterito. Comentádmelo, comentádmelo también que os ha parecido este héroe, si se carga el juego, si es demasiado distinto, si está mejor. Yo considero que está mejor porque así a lo mejor la gente va a aprender un poquito más a flanquear y no ir por el camino principal. Que da vergüenza que a día de hoy se siga yendo por el camino principal y casi nadie flanquee. Da bastante vergüenza. Al igual que no sepan cargarse a un bastión y demás. Pero, bueno, lo dicho, muchísimas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.